Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfuckas? Pues después de una pausa de proyectos más o menos que no he podido subir mucho Voy subiendo lo que voy encontrando, lo que me parece a mí interesante para mi canal, ¿vale? Vamos a hablar de Funny Cats, que es un proyecto que además tiene una historieta curiosa con Atomic detrás, ¿vale? Así que, bueno, aparte tiene un mecanismo de recompensas que no está muy visto Por no decirte que no lo he visto en ningún proyecto, ¿vale? Que es en WAX y tiene sistema de farming, ¿vale? Explicaremos cómo funciona Bueno, el sistema de juego ahora mismo es bastante sencillo Metes 5 NFTs, tienes una barra de energía Cuando se te gasta la barra de energía, la rellenas con los catnip Que es, fijaos que me paga con token catnip y con token catcoin, ¿vale? Entonces la energía se rellena con catnip Y las recompensas que podemos canjear en Atomic se pagan con catcoin Lo cierto es que el token, vamos a echarle un vistacillo Es bastante barato entrar, ¿vale? Y el token, que lo tengo por aquí Está subiendo un poquito Yo ya llevo unos días en el proyecto echándole un vistacillo Y, bueno, me va pagando Me han salido, ya veis que a mí no me salen cartas pepino Entonces me han salido cartas comunes Y un common, por así decirlo Y, bueno, en unos días he generado esto Que si le diera a venderlo y tal Pues serían 4 wax y tal, ¿vale? No le he dado mucha caña, ¿eh? No he estado muy pendiente porque estoy siempre Con un montón de cosas Pero aún así el proyecto, pues bueno, paga Tengo aquí estos catcoins Más todavía, que podría retirarlo Podría retirarlo Vale, esto lo explicaré luego ¿Vale? Para añadir liquidez Y... no, esto va directamente A ver Que vea una cosa Si esto hay que retirarlo o va directamente a la wallet Vale, sí, va directamente a la wallet Chicos Se queda Todo lo que hay aquí Queda reflejado automáticamente Pensaba que tendría entonces 3.000 No, tengo los 2.022 Es lo que podría retirar Que me daría, pues eso 5 wax, ¿vale? Entonces Vamos a ver Lo que cuesta en Atomic Los packs Y la historieta que quiero contar, ¿vale? ¿Veis que hay dos colecciones? Mierda ¿Veis que hay dos colecciones Funny Cat Game y Funny Cat's Fun? Pues las dos colecciones son la misma ¿Vale? Solo que una está verificada Y la otra no Tuvieron que rehacer todos los NFTs No se rindieron A pesar del encontronazo que tuvieron con Atomic Y volvieron a lanzar el juego Rehaciendo todos los NFTs Entonces ¿Veis que esta colección no está verificada? ¿Veis que no tiene el check? Pues Le tiraron para atrás Le tiraron para atrás el proyecto ¿Por qué? Porque decidieron Que los personajes Se parecían mucho a los de Marvel Que hacían mucho Mucho El logo ese Exactamente igual que el de Batman Este era el de Superman Este es el de Flash Este me hubiera molado tener un Flash La verdad Todo lo que tenga Flash Ya sabéis que me gusta Entonces Bueno Lo puedo entender entre comillas Y digo entre comillas Porque mi colección de NFTs Justamente También roza los límites De los copyrights Porque son referentes Al fanart De 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 los cómics de Marvel Así que yo tengo mis Batman Tengo mis flashes Si es cierto que no he sacado el personaje Pero he sacado Rasgos Y bueno Yo no he tenido Bueno No he tenido problemas No Si que he tenido algún problema Y tal Pero lo contaremos eso en otro vídeo De hecho me han denunciado NFTs Y todo Pero bueno Aquí tenemos los NFTs Vale Estos son Rarity Promo Rarity Promo Rarity Promo Este es uno de los que yo tengo Cuesta 11 dólares Este es otro de los que yo tengo Cuesta 2 dólares Se pueden comprar Vamos a ver los baratos Evidentemente me saldrán los comunes Que valen desde 2 dólares Los raros Valen 11 dólares Esta Bajira Como es Mintuno Le ponen un precio un poco disparado Y una épica de Yoda Que vale 54 dólares A ver Lo bueno del proyecto Es que todavía no tiene el FOMO Entonces todavía no hay ballenas Ni hay bots Ni lo están desangrando ¿Vale? Aquí tenéis los precios de los packs Dentro te viene un gato Puede ser Pues eso Un 70% común Un 27% raro Y una épica Pues es un 3% Entonces podéis bien O gastar poquito Y comprar en el market O arriesgar y comprar un pack Ultimate Game Pack Vale 150 dólares Y 200 dólares Vamos a ver Si le están vendiendo Los packs y tal Pues bueno Le están vendiendo A 36 pagos 33 Así que Y la gente Los está quemando Los está abriendo Vale Pues dicho esto Quiero explicar Es que no tiene mucho más El proyecto Es sencillito Así que no tienen Por qué haber complicaciones Entonces dicho esto Quiero explicar El sistema que tiene De farming ¿Vale? Vamos a traducirlo Y cómo ganar tokens Katnip La forma principal De ganar tokens Katnip Que es el token Que tenemos aquí Vamos a echarle un vistazo También a ver el precio El precio está más alto Está en 0.05 No tiene mucho movimiento ¿Vale? Hay pocas órdenes Pero 470 katnips Me lo cambiaría Por cats Que serían 23 cats Por eso está más alto Porque el precio No es con wax Es con cat Así que Que bueno El catnip Básicamente se usa Para rellenar de energía ¿Vale? Pero aquí nos va a explicar Que podemos farmear El... ¿Cómo se llamaba? El catnip De la siguiente manera Lo voy a explicar Aunque muchos ya Deberíamos saberlo ¿Vale? Pero dejaré este link En la descripción Para que os lo repaséis Si queréis y tal Es simplemente ir a Arcor Y ir a la pestaña De liquidez Y añadir La liquidez ¿Cómo? Mezclando tokens wax Y mezclando tokens Cat Cat wax Esto nos dará Token subida Aquí hacemos la mezcla Añadimos La mitad y mitad De cat y mitad de wax Y luego una vez Lo hemos hecho Nos vamos Al juego Conectamos la wallet Y desde el menú Sub... Ubicado en la esquina Superior derecha Le damos a farming Y con farming Nos saldrá esto Y aquí Podemos meter Nuestra liquidez Ah no Si, si que lo había dicho bien Metemos nuestra liquidez De wax cat Y nos irá dando Catnip A la hora La cantidad Bueno Los ingresos Dependen del porcentaje Del número total De tokens apostado Que sea de su parte Esta es la información Que necesitas saber Sobre el farm Del juego Entonces Se mete liquidez Con wax Y cat Y ganamos Catnip De hecho vamos a echar un vistazo En el juego A ver si está implementado Ya esto Vale Igual yo tengo que refrescar O estará pendiente No lo sé A ver Veis que se ha hecho Con unity Conectamos la wallet Últimamente Me va Regulín Wax Me hace cosas Como estas Tío Cuando os pase Y tal A veces con volver A cargar Recupera Si no cerramos Y le volvemos a dar Y ahora parece Que ya carga Vale Bueno Esto no lo había enseñado Son los diferentes mapas Que tienes Si pagas 50.000 tokens Cat Pues puedes Entrar A A minar En En el village En la city Con 75.000 Y en el espacio Free Pero tienes que haber Desbloqueado Las dos anteriores Hostia Y tengo por reclamar Chicos Que hay NFTs gratis Por reclamar Amigos Hombre Esto es un buen Incentivo Amigos Esto es un buen Buen Incentivo Aquí no le gusta Un par de NFTs Gratis Vamos a ver Si me han llegado Hostia Esto no lo sabía Tenemos a Luna Que bueno Es un dólar No está mal Vamos a volver Aquí al juego Promo Already Climed Vale Solo se puede Climear uno O Luna O Butch Vale Había que probarlo Y nada Aquí esto se pone Otra vez el tiempo El contador Hostia Que bueno Lo de promo Tío Shop Aquí podemos Comprar NFTs Con los Catcoins Con lo cual Tiene sistema De quema Me parece Muy interesante Me parece Muy interesante Porque ya Sabiéndolo Al precio Que está Me conviene Más Ir a Por lo máximo A por los 8000 Y los 4500 Y pillarme Más Bajiras Mapa Es lo que os he Explicado Las diferentes Localizaciones Poner la pantalla Completa Y quitarle el sonido O ponérselo Bueno Pues oye No está nada mal Puedo Climear Me va a decir Que ya he Climeado Vale Oye Pues Fantástico Fantástico Espero que os mole El proyecto es sencillito No hay que gastar mucho Y no sabemos Si luego esto Pegará un pump Interesante Bueno Ya estoy cansado De los pumps Porque todos los pumps No son infinitos Entonces todo lo que pumpea Acaba bajando En picado Entonces prefiero Que sea Pues eso Lo que se dice Un crecimiento orgánico Poquito a poquito Y que vaya Acogiendo valor el juego Entonces Bueno Le podéis echar un vistacillo Os dejaré los links En la descripción Espero que os haya molado El vídeo Y oye No os olvidéis De reclamar Vuestros free NFTs Amigos Así que nada más Gente Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Al final Me he ido por las ramas Y no he enseñado Si estaba el farming activo Entonces le damos aquí Farming Y sí que está activo ¿Vale? Aquí ya podríamos Stakear Nuestros tokens LP WaxCat Para conseguir Catnip Y le podríamos dar aquí Cada hora Para ir consiguiendo Pues la cantidad De Catnip Que nos dé Nuestro Nuestra liquidez Así que nada más Ahora sí que queda Todo resuelto Y Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!